Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tu eres primavera Tu llevas en tu ser Pureza de adeveras En cambio Yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi En nada te convengo Un mundo y tu ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo Corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Digo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Muevo de afición Amigo de las barras Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy por las damas Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe No me entretengo 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 No me entretengo